Esta casilla se hace justamente para dejar sin efecto la anterior por el mal estado en que se encuentra. Entonces el señor Intendente toma la decisión de hacer una nueva casilla que reúne mayores condiciones de higiene, seguridad también. ¿En cuánto tiempo se prevé que estará listo este nuevo lugar? Para principio del mes de marzo. Vamos a recordarle un poco a la gente cuál es la función que va a tener esta casilla y cuál es la función que tienen ustedes también dentro del municipio de Puerto Rico. Bueno, la función de esta casilla va a seguir siendo la misma. Hay un muchacho que cobra el ingreso de las mercaderías a la ciudad. Además, muchas veces está acompañado por un bromatólogo el cual desempeña la función muy importante de ver la higiene y la calidad de los productos que ingresa. Tomando temperatura, pidiendo libreta sanitaria tanto a chofer como a acompañante de los vehículos que ingresan. Otro de los trabajos que tienen ustedes es el recorrido en los distintos comercios de la localidad de Puerto Rico. Uno de los tantos trabajos que tienen dentro del área. ¿Esto se comenzó hace algún tiempo atrás? ¿Cómo se perfilan en este 2018 teniendo en cuenta también que hay distintas ordenanzas que regulan el funcionamiento de los comercios en la localidad? Sí, toda nuestra actividad cabe destacar que está regulada por ordenanzas. Nosotros todo el año pasado estuvimos concientizando mucho para evitar justamente la multa y demás. Ahora, en 2018, vamos a ser un poquito más severos. En todo local comercial que tenga cualquier tipo de mercadería vencida se va a hacer la sanción que corresponde. No solamente en los locales comerciales que nosotros visitamos, sino ya sea bares, otro tema muy importante, los remises. Van a ser sancionados. Ahora, justamente, sale de circulación o caduca una ordenanza municipal en donde se establecía un año de prórroga para los vehículos que podían tener hasta 15 años de antigüedad. A partir de ahora, de abril, va a ser el vehículo de 10 años. El vehículo que tiene más de 10 años no puede circular. A mí me gustaría pedirle a la población un favor enorme. que la persona que toma un remis solicita al servicio del remis que se fije si tiene la oblea en la puerta. Eso cumple una doble función, un registro municipal del vehículo. Aparte, brinda mucha seguridad al que va a ocupar ese remis porque tiene un número de remis sería un número del vehículo. Si no tiene esa oblea, por favor, le pedimos, le solicitamos que trate de no ocupar ese vehículo porque es un vehículo que no está habilitado municipal. No cuenta con la habilitación municipal. Volviendo al tema del recorrido que realizan ustedes en los distintos comercios, son cinco personas las que están a cargo de este trabajo. Sí, contamos con dos bromatólogos, los cuales se encargan de toda la parte de carnes, verduras, frutas. Piden libreta sanitaria, control de higiene y demás. Cadena de frío, que cuenten con el uniforme. Y después hay tres inspectores, el señor Carlos Portillo, la señora Patricia Freitas y yo, que somos inspectores que controlamos los vencimientos de productos, estado, higiene también. Y hay un número telefónico que corresponde al área, que es el 15451962. Cualquier persona que encuentra un producto vencido puede hacer la denuncia a ese número. Pasa muchas veces que compran y se dan cuenta en la casa. Bueno, pues bien, si tienen el ticket, tienen que guardar el ticket de compra y el producto. Con esos dos elementos nosotros hacemos las actuaciones que corresponden.